Esta casa está pidiendo 269 mil dólares, esta casa tiene canal, tiene canal, mire el canal, es un canal espectacular, tiene canal, tiene piscina, tiene un cuarto de acre, 269 mil dólares, es casi 3 milímetros de pies cuadrados construidos y como 2.400 bajo aire, una casa gigantesca, cuatro cuartos, tres baños, se pueden negociar la formultura, los muebles, usted lo necesita, hablar de los muebles, este es el clóset gigantesco, este es una de las dos piezas, tres piezas, cuarta pieza, el otro baño auxiliar, este es la lombra y lavadora y secadora, este es el baño auxiliar, esta es la vista aérea de la piscina. Esta es la vista aérea de la piscina. Llamé a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias.